Se han creado no sé cuántas páginas web y uno va por la calle y ve una pancata tremenda de páginas web que se han creado y uno se pregunta dónde sale el dinero para financiar tanta campaña publicitaria y aparte que por allí se inyecta un veneno interesante. No se hace periodismo en muchas de estas páginas sino simplemente se ataca a un régimen, se ataca supuestamente a una dictadura. Desde Conatel, desde el Estado, ¿hay manera de regular lo que es la información, entre comillas, información que se transmite en estos medios digitales? Bueno, es muy importante esta observación. Nosotros acabamos de culminar y presentar al país un informe en Conatel que lo llamamos la Publicidad Today que es el ingreso o la entrada al sistema de medios privados de publicidad de bienes y servicios en dólares. Hay la imposición de un imaginario dolarizado al país para decirle al país que el bolivar se acabó, que todo lo de comprar y pagar en divisas. Eso sabona la guerra económica. A eso tenemos una cantidad de inversiones que se están haciendo en el sector comunicacional que son opacas. Nadie conoce cómo se financian estos nuevos medios, si se están financiando en divisas, si se están financiando en bolívares. Sin duda alguna el sistema privado está haciendo una transformación. Hay una mutación en ese sistema que va de medios tradicionales a los medios digitales. Y que eso se inserta, por supuesto, en estructuras de comunicación transnacionales. Creo que es un fenómeno a investigar, creo que es un fenómeno muy interesante, muy importante. Aquí en Venezuela, por cierto, nuevamente, ni se bloquean páginas web, ni hay ninguna política de bloqueo de páginas web. Aquí cuando se hacen controles sobre internet se hace por denuncias específicas en tribunales de derechos de niños o de, por ejemplo, trata de personas, de narcotráfico. Aquí hay acciones puntuales sobre esos medios de comunicación, pero en general existe la más amplia libertad. Venezuela, por ejemplo, tiene casi 63% de penetración en internet. O sea, 63 de cada 100 ciudadanos tienen acceso a internet. Venezuela es el país que más usa las redes sociales Twitter en América Latina. Es el país que más usa Facebook, es el país que más aporta, digamos, en tráfico. Aquí el tráfico de datos a través de los teléfonos está creciendo 80% anual. Es decir, ¿cómo se puede hablar de dictadura? ¿Cómo se puede hablar de un régimen que censura cuando hay una explosión de la comunicación a través de los nuevos medios? Creo que tu pregunta, Barry, es muy importante y creo que es una tarea del Estado abrir, digamos, una reflexión sobre esta transformación de los medios. Pero sobre todo, ¿cómo pueden estar siendo utilizados algunos a través de la publicidad o a través de otro tipo de inversión para estrategias también económicas que son contrarios a la realidad nacional?